¿Qué es la revolución tecnológica, científica, industrial y social? Pues resulta que ya es posible, desde hace tiempo ya, imprimir objetos tridimensionales. Hacemos un programa de diseño en un ordenador, con el contenido de ese programa se transmite a una máquina, que es la impresora, y la impresora, a base de una serie de materiales, que pueden ser plásticos, cerámicas, metales, polímeros, pues van modelando capa a capa el objeto cuyo diseño hemos introducido. La técnica básicamente es esa, hay varias tecnologías para conseguirlo, pero cada vez nos están sorprendiendo más las aplicaciones. Por un lado, esas impresoras, que al principio eran, digamos, muy grandes o muy profesionales, se han ido reduciendo su tamaño hasta el punto de que hoy es posible incluso tenerlas en casa, las hay domésticas. En España hay varios modelos que se venden, pues por alrededor de los 700-750 euros podemos tener una impresora en casa para hacernos nuestros propios diseños o para utilizar diseños de otros, imprimir todo tipo de objetos en un material plástico que se llama PLC. Pero no todo queda ahí. Me ha sorprendido, por ejemplo, bueno, todos recordamos hace poco tiempo, este ciudadano norteamericano que había diseñado una arma, una pistola, y que también la había impreso y que había publicado los planos en Internet y todo el mundo se estaba, mucha gente se estaba bajando esos planos y se dedicó a imprimir estas pistolas, digamos, de plástico, pero que funcionaban y disparaban realmente. Pero la NASA ha ido un poco más allá y está invirtiendo en impresoras TSE, ¿para qué? Para que sean capaces de imprimir comida para los astronautas en viajes de larga duración como puede ser a Marte. Imaginemos que estamos en una nave espacial y, claro, no podemos estar cocinando continuamente, cultivando en un viaje, imaginemos un viaje de dos o tres años, de dónde sacamos la materia prima. Si tenemos esos materiales y podemos hacer que una máquina nos fabrique la comida lista para consumir, en el momento sería un gran adelanto. La NASA ha destinado unos 150.000 dólares para la investigación de una impresora de comida y esta impresora lo primero que va a fabricar es una pizza. Va a imprimir una pizza con solamente tres capas, una capa, digamos, que es la masa, otra capa sería el tomate y otra capa proteínica por encima, pues que puede estar hecha de distintas sustancias, todas ellas con proteínas. Una pizza lista para comer. Si esto tiene éxito, podremos ver cómo la tecnología se incorpora a las cocinas de las naves espaciales. Pero no solamente eso, tenemos otros ejemplos. La NASA, por ejemplo, para no salirnos del espacio, está estudiando con Norman Foster, el famoso arquitecto, un plan para enviar una impresora 3D más grande de las industriales a la Luna para que a base del porvo lunar imprima en pocas semanas una base lunar completa, un edificio cuyo diseño es de Norman Foster. También estas impresoras se están utilizando en salud, en sanidad. El otro día mismo veía yo una información que habían impreso por primera vez un corazón, un corazón hecho de un polímero parecido al tejido del que está hecho el corazón, el corazón concreto de un paciente para estudiar en ese modelo tridimensional y en la mano cuál era la malformación que ese paciente tenía y aplicaba una solución médica. También se utilizan para, en industria, hay piezas de aviones de los Boeing que se fabrican y se imprimen ya directamente con impresoras 3D. Hace poco estuve en Alemania, en la central de una conocida marca de coches, que es la marca Ford, y que nos estuvo enseñando, me estuvo enseñando en qué utilizan las impresoras 3D y hay muchas piezas de los coches que después llegan a las calles que ya se imprimen de esta manera y en las casas podríamos imprimir desde juguetes a piezas, a marceniceros, botes, cualquier tipo de objeto que nosotros queramos. Después, una revolución, como he dicho al principio, científica, tecnológica, industrial y también una revolución social. Veremos a ver cuál es el futuro inmediato de esta tecnología, pero lo que podemos ver hasta ahora y el auge y el crecimiento que está teniendo muy rápido es realmente prometedor.